El concurso de marinera en Trujillo recibió a más de 30.000 turistas nacionales y extranjeros. El Coliseo Gran Chimú se vistió de gala para escribir una nueva página en la historia de la marinera. Cultural Radio y Televisión fue el único medio de comunicación del Valle Chicama acreditado oficialmente para cubrir el evento. ¡Suscríbete al canal! De todas las categorías y premiaciones de los campeones de marinera, con entrevistas exclusivas para Cultural Televisión. Emocionado, contento, de verdad. No se hubiera realizado si no es por la ayuda de los padres, de los alumnos mismos, del director y pues en forma general la comodidad educativa. Increíble, nunca había participado, he participado tres años acá, este es el tercer año. Hemos luchado para poder ganar el primer lugar, la primera vez, cuarto lugar, pero ahora los dos años ahí normal, todo increíble, todo increíble. Nuestro compañero se ha rompido la mugre, una compañera está en emergencia porque se ha roto el dedo, me chica. Ahorita hemos sacado todo, todo, todo por todos, todo por el profesor Romero, por el colegio, siempre, siempre todo dando el corazón, el alma bailando. Porque todos hemos sacado, todos casi todos los que han bailado han terminado el colegio. Yo voy a terminar este año, me siento increíble haber ganado. Es una experiencia única, maravillosa y irrepetible en mi vida. Le hemos seguido, imagínense, tantos años, tres años que venimos consecutivamente y ese es el esfuerzo a logros. Imagínense que hemos ensayado mañana, tarde y noche, desde las 6 de la mañana hasta cerca de las 10, 11 de la noche, todos los días. Somos alumnos que con los pequeños y los más grandes hemos llevado a una compresión enorme, solo por el hecho de que todos teníamos estas ganas de ganar. Y si se perdió en algún detalle del concurso la repetición de las coreografías y las finales de Marinera, no se pierda la programación del domingo. Desde las 4 de la tarde, Cultural Radio y Televisión volverá a transmitir la final de las coreografías y las finales del concurso. Una vez más nos comprometemos con la difusión de nuestro baile bandera, que gana cada vez más seguidores en todo el mundo. No se pierda, desde el viernes a las 4 de la tarde, la programación especial de Cultural Televisión, La Señal del Valle. ¡Gracias!